¡Hey pues a todos gente! ¿Qué tal? Soy Mavri y estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera rival chicos ¡Bienvenidos de nuevo al mercado de fichajes! Estamos en enero y a ver, no sé qué habré puesto en el título del vídeo, no sé qué habré puesto en la miniatura Pero se viene bombazo histórico o al menos eso voy a intentar que pase, ¿vale chicos? Mes de enero, en el día de hoy, tenemos en el calendario pues solamente 5 partidos Creo que si ganamos este partido de FA Cup serían 6, así que tenemos que simular en el día de hoy 2 partidos Seguramente sea el partido contra el Albion y contra el Crystal Palace, ¿vale? Y el resto lo jugaremos, ¿vale? Jugaremos contra el Swansea, jugaremos contra el Arsenal, jugaremos contra el Southampton Y jugaremos el siguiente partido de la FA Cup, que pues no sé contra quién será porque primero hay que ganar al Swansea, ¿vale? Entonces creo que tendremos 6 partidos, simularemos 2, West Brom y Crystal Palace Y tenemos mercado de fichajes, ¿vale? Entonces, ya sabéis que, bueno, pues en el equipo, pues Hurricane, bueno, ha cumplido bien O sea, en estadísticas ha cumplido muy bien Hurricane, o sea, bueno, 16 goles no está mal, 10 asistencias Pero me siento incómodo jugando con Hurricane, ¿vale? Ya lo sabéis, no es un delantero que se me dé muy bien jugar con él 69 de aceleración, 69 de agilidad, 72 de velocidad Me cuesta mucho jugar con Hurricane, ¿vale? De hecho, bueno, es que no necesito a Hurricane teniendo a Sonaldo, ¿vale? Me viene mejor cambiar a Hurricane por otro jugador que juegue, pues, en banda o en la media punta Y tener a Sonaldo de delantero, que Sonaldo de delantero es Jesucristo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, en este mercado, intentar intercambiar a Hurricane por otro crack mundial Eh... ¿Podríamos venderlo? Sí, pero vendiéndolo perderíamos dinero, ¿vale? Porque si lo tengo que poner en transferibles seguramente pierda dinero de la venta Así que prefiero directamente cambiar al jugador, poner esos 30 millones que tenemos Para fichar a un nuevo crack, a un nuevo super crack top mundial para, pues, el equipo, ¿vale? Así que chicos, dicho esto, vamos a aprovechar este día que tenemos de descanso Antes de jugar contra el Swansea Para hacer un par de negociaciones Y ver si podemos traer algún jugador top mundial Yo ya tengo pensado uno Eh... que es el que quiero traer Pero por probar, vamos a probar con otros también, ¿vale? Por si cayera la suerte Así que, vamos allá Señoras y señores, se viene el gran fichaje Ojo Jürgen Klopp, ¿eh? Vamos a romper el mercado Sí, 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 sí Vamos a romper el mercado Eh... se viene Se viene el egipcio Se viene el egipcio 90 de media La misma media que Hurricane Lo vamos a intercambiar Eh... espero que me acepten La verdad Eh... espero que me acepten Vamos allá, señores Vale, me piden 89 millones Pero esto es una auténtica mentira ¿Vale? Esto es una mentira Esto es una mentira increíble Una mentira que no se la creen ni ellos ¿Vale? 25 millones Vale, siguen estando en 89 Vale, bueno, vale, sí Vale, muy bien, sí Vale, 89 millones Vale 89 millones, sí Vale Mira cómo bajan ya, eh Mira cómo bajan Mira cómo bajan Mira cómo bajan Vale, chicos Necesitan tiempo para pensárselo Cuidado Cuidadito Cuidado Hola, gente Bienvenidos al primer partido del día de hoy Bienvenidos a una nueva competición Empezamos la FA Cup Ya sabéis que en la Carabao Tuvimos mala suerte al principio de temporada En un partido simulado Pues un equipo de tercera división nos eliminó Bastante realista todo por parte de Diasports Pero bueno Tenemos la opción ahora de la FA Cup Ya sabéis que ganarla Pues nos sumaría 5 puntos Y llegar a la final Creo que serían 2 puntos Así que bueno Vamos allá Nueva competición, chicos Tengo ganas Tengo ganas de poder ya ganar también Aquí en la Copa Y vamos con este partidazo Antes de que se venga El gran bombazo mundial Con ese fichaje de Mohamed Salah Que puede Que se venga al Tottenham Y Harry Kane termine en el Liverpool Así que chicos Vamos allá con este primer partido En la FA Cup ¡Hostias! Pues al palo tú Nos hemos salvado Pues ahí está chicos ¡Sonaldo! Como siempre El de los goles chicos Ahí lo tenemos Minuto 20 de partido Primer golito para el Tottenham Vaya jugadón de Sonaldo El de siempre El dios El MVP El balón de oro De este Rivals Para nosotros Ahí lo tenemos Frenadita Se la pone para la diestra Y bueno Si es que da igual Desde donde chute este tío Bueno Si no era gol Era penalti Así que bueno Pues prácticamente Que era gol ya cantado Golazo de Huminson Golazo de Sonaldo Del dios De este Tottenham Y el que lleva Este barco a buen puerto Uy El segundo de Sonaldo Uy El segundo de Sonaldo Que viene el bicho Que viene el bicho Vámonos Uy Uy Casi gol de Cluster Banda de cabeza Vámonos Que golazo De los Chelsea Chicos Que golazo Del argentino Minuto 28 Ya vamos 2 a 0 Y bueno Bastante encaminado ya el partido Otro más Para el Tottenham Aunque bueno Ya se ha quedado algún partido Sin marcar Bueno pues ahí está chicos 3 a 0 Contra el Swansea Partido bastante facilito De hecho voy a cambiar a Zacaría Que estaba un poco cansado Voy a meter a Skip Por ejemplo Por meter Vamos a poner Bueno vamos a dejarlo así Yo que sé Vamos a hacer el cambio de Skip Vale Se hace el cambio Y chicos Simulamos El partido Vamos al resultado Y ahí está chicos 3 a 0 Y pasamos a la siguiente ronda De la FA Cup Vale pues chicos El Liverpool Que nos da 43 millones Pero no Vamos a negociar el acuerdo Chicos No estoy de acuerdo Con esos 43 millones Creo que tiene que ser menos 30 y pocos Deberían ser De hecho Vamos a poner Cláusula de reventa Pues un 20% Por ejemplo Si total Y vamos a poner 33 millones Señores 33 millones Y Harry Kane Y ahí está señores Se viene Mohamed Salah Vamos Pues ahí lo tenemos chicos El bombazo Histórico En este rival Se viene el egipcio Se viene Mohamed Salah Desde el Liverpool No quiere pechear No quiere quedar segundo En liga Mohamed Salah Quiere quedar primero Y el primero Es los Spurs Así que chicos Vamos allá Porque Bueno Pues se viene Se viene un fichaje Que puede marcar Buen antes y un después Yo creo que con Salah Vamos a ganar bastante De hecho Lo que vamos a hacer Va a ser mover A Bailey A la banda izquierda Y Mohamed Salah Pasará a jugar Obviamente Por la derecha Vamos a ponerle Un sueldo Guapo Vamos a ponerle Un sueldo Que dice Salah Me gusta Un sueldo que le guste Ahí está chicos Se viene Mohamed Salah A los Spurs Vamos Pues ahí está Mohamed Salah Con la 10 Y bueno Pues el nuevo flamante Fichaje de este equipo La verdad Me quito un peso de encima Porque bueno Pues yo que sé No he estado muy contento La verdad Con Harry Kane Las cosas como son Y con Salah Yo creo que podemos hacer Locuras y diabluras Por la banda Ahora de delantero Tendremos a Huminson Boadu como suplente Por derecha Tendremos a Mohamed Salah Y por la izquierda Tendremos a Bailey Que bueno Bailey puede jugar por las dos bandas Pero de titular Me refiero a Bailey De suplente tendremos a Berwyn Vale Y en teoría nos faltaría un banda Vale Nos faltaría un banda Ya lo sé Pero bueno Eso vendrá luego Vale chicos Así que ya hemos hecho el bombazo De la serie De hecho vamos a Vamos a colocarlos Para ver como quedarían Aquí se vendría Mohamed Salah Bailey por la izquierda Y bueno Increíble El equipo titular Sería pues Algo así Señores Sería algo increíble Señores Sería algo Increíble Este equipo Es top mundial Top mundial Este equipo Me parece una auténtica locura Me parece una auténtica locura Chicos Y sí Pues este sería nuestro once titular Señores No sé qué os parece Pero a mí me parece una locura Bueno gente Vamos allá Segundo partido del mes de enero Nos toca jugar contra el Arsenal De Boborone El último de este modo Guerra Rivals Así que bueno Vamos allá contra ellos Chicos Vamos a estrenar Primer partidito de Mohamed Salah Obviamente no nos vamos a centrar en Salah Para que marque goles Porque el que tiene que marcar los goles Es Sonaldo Obviamente por tema de puntuación Pero oye Mohamed Salah nos va a dar mucho por banda Nos puede dar mucha profundidad Muchos pases También obviamente Pues por qué no decirlo goles En la simulación tiene 90 de media Quién sabe si encima jugando muchos partidos Puede que suba un puntito O incluso dos de media Quién sabe Así que nada Pues vamos allá con el partido Pues chicos Bienvenidos de nuevo a casa Después de ese partido De FI Cup En la cual nos hemos estrenado Con un 3-0 Bastante contundente Frente al Swansea Pues se viene El debut del egipcio El debut De Mohamed Salah Frente Su afición Y se viene Además Contra el Arsenal De Borone Al cual pues oye Esperemos tener un muy buen resultado Así que Bueno Pues vamos a ver Que hace Salah Así que es verdad que Bueno Ya hay un crack en el equipo Ya hay un jugador En el cual nos centramos Que es obviamente Sonaldo Pero Mohamed Salah Puede ayudar mucho A Sonaldo A meter aún más goles Por esa banda derecha Aquí lo veis 33 millones de traspaso Más Harry Kane Y salimos ganando Con este intercambio Porque además el Liverpool Por mucho que se lleve Un delantero de 90 de media Se queda sin Salah Se queda sin Salah Por la banda derecha Entonces por la banda derecha En el Liverpool Va a tener que jugar Shakiri Y en el medio centro Se van a quedar con Firmino En el banquillo Y con Kane O con Kane en el banquillo Y Firmino jugando Entonces Como que sale perdiendo El Liverpool Con este intercambio Vale chicos Porque le damos otro delantero Cuando realmente No lo necesitan Así que Además les bajamos Pues lo que viene siendo La media Del equipo Titular Suyo Así que yo creo que Es que el intercambio Nos sale redondo A nosotros Pero bueno Bueno Vamos allá Con el partido Chicos Vale El egipcio Vale El egipcio Moosala Y debuta Mohamed Con gol Y zonte Su afición Chicos Para todos Esos que decían Que no era Buen fichaje Para el Tottenham Que se tenía Que quedar Harry Kane Pues toma Primer partido Golito De Mohamed Salah Señores Y estrena Su cuenta Debut Goleador Para el egipcio Frente a su afición Bueno Sin mirar Como entra el balón Increíble Mohamed Salah Señores Ahí lo tenemos Se presenta Ante su afición Moosala Si no hubiera sido Por los goles De O sea Bueno Bueno Madre mía Salah Madre mía Salah Madre mía Salah El egipcio Guárdate el nepe ¡El egipcio! Guárdate el nepe Salah Ya hará asistencia Vamos volando Volando Vamos Volando Mohamed Salah Gol y asistencia Volando Dime tú Dime tú Que ha hecho Harry Kane Dime tú Si ha hecho esto Harry Kane Asistencia y gol Para sonarlo Para que siga marcando Vamos ahí Mohamed Vamos Salah Coño Va volando Va volando Por la banda derecha Coño Otra masterclass Otra masterclass En fichajes Hostia Madre mía Lo que yo decía Manolas Señores Manolas Manolas es Jesucristo Señores Manolas es Jesucristo Defendiendo Bueno Sonaldo La pica Ay Ha salido muy rápido Uy Otro gualazo De Sonaldo Dios de mi vida Tú Bueno Pues Sonaldo Pues ahí está Chicos Justo para irnos Al descanso Se viene el tercero Y se viene el gol De Sonaldo Segundo para él Asistencia para Mohamed Salah Y golito también Para el egipcio Asistencia para Bailey también Muy buena Por esa banda izquierda Y bueno Pues ahí está chicos Golito Y Pa casita señores Pa casita El arsenal de Borone Bueno Nos meten un golito En el 90 Vaya Las simulaciones de Asport Chicos Como siempre Tienen que joderte en algo Y bueno Pues un golito en contra En el 90 De Gabriel Vaya Justo Pero bueno No está mal chicos No está mal 3 a 1 Lo que importa es que hemos metido Dos goles con Son Y uno con Mohamed En su debut encima O sea que increíble Pues chicos Se vino una oferta Que yo esperaba Que me llegara Y es por Tanguy En Dombele Muchos diréis Pero para qué vamos a vender A Dombele Que tiene potencial Que sube mucho de media Si 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 Pero es que no me sirve Tanguy en Dombele ¿Por qué? Porque repito Esto es el modo carrera Rivals Es un modo carrera Competitivo No realista No me sirve de nada Que un jugador tenga mucho potencial Si no va a tener tiempo Para llegar a ese potencial máximo Lo Celso Tiene 86 de media Puede incluso llegar a 88 En esta temporada Tanguy en Dombele Es el suplente Entonces puedo comprar Un jugador que tenga su media O incluso más Que sea un poco más mayor Y vender a Dombele Por muchísimo dinero Porque tiene mucho potencial Así que en Dombele Me sobra En el Dicho esto ¿Cuánto podemos pedir? Pues vamos a verlo Vamos a negociar Por Tanguy en Dombele A ver por cuánto está dispuesto A darnos Cuánto está dispuesto A ganarnos El Barcelona ¿Vale gente? Vamos a ver 65 millones A ver Obviamente 65 millones No A ver ¿Lo podéis intercambiar Por alguien del Barça? ¿Te imaginas? Hostia Hombre Por The John Yo no tenía idea que no La verdad Coutinho Por Bueno por delanteros ¿Te imaginas? Hostia Tienen a Martial Tienen a Griezmann A ver quién tienen Tienen a Messi ¿Te imaginas? Por Messi Estaría bonito ¿Por Pedri? Nada Me tiene muy poca media ¿Por Messi? ¿Te imaginas? Nah Eh Nah, nah, nah Quiero dinero chicos Quiero dinero porque quiero hacer otros Otros fichajes Yo con 80 millones Creo que me llega para los dos fichajes Que tengo pensados 65 y 2 Eh Nah Vamos a quitar esta cláusula Y vamos a poner 79 Venga va Barcelona No me toques mucho la moral Barcelona No me toques mucho la moral Voy a poner 75 Tampoco Tampoco quiero perder la venta ¿No? Pero 75 puede estar bien ¿No? Ahí está chicos 75 millonazos por Endon Belé Vaya robazo Vaya robazo Bueno gente Pues tercer partido chicos Partido contra el Southampton Tendremos que simular dos partidos Porque ya nos ha parecido El partido de Copa El segundo partido de Hey Cup Será contra el Charlton Athletic Hemos tenido suerte en el sorteo Y vamos allá Volvemos a repetir el once inicial Vamos a ver si Mojame Sala sigue jugando igual de bien Vamos a ver si Sonaldo Sigue metiendo goles Y vamos allá Contra un equipo Que la verdad me da un poco de miedo El Southampton Porque es un equipo Que se puede meter bastante ahí atrás Defendiendo Y cuidado Así que vamos allá Pues chicos Bienvenido al Saint Mary Stadion Bienvenido al estadio de los Saints Bienvenidos a Bueno Pues al estadio de un equipo Al cual le tengo bastante cariño El Southampton Chicos Saint Mary Stadion Como ya habíamos dicho Y se viene el segundo partido De Mohamed Sala Que bueno Ha empezado Ha tenido un debut increíble Con el Tottenham Pues con un gol Y una asistencia Para Sonaldo Que se marcó también un doblete La verdad que el coreano Sigue volando En esta temporada Con el Tottenham Y estrenamos el día de hoy Esa nueva camiseta Que incorporamos En el anterior episodio Y que esperemos que A nuestros aficionados De los Spurs Les guste muchísimo Y chicos Vamos allá Vamos con este partidazo Vamos a intentar conseguir Los tres puntitos de nuevo Y vamos a ver si Sonaldo Puede seguir Marcando goles Uy Vamos Sonaldo Vamos mi chico Vamos mi chico Ay se le Ay pues Pensaba que no la había ido a meter Pensaba que el último control Se le había ido largo Pero no chicos No A Sonaldo no se le van Los controles largos Otro gol más del coreano Golito para el Tottenham Y se vino el primero En el San Mary Stadium La verdad que pensaba Que aquí El control este Se le iba a ir largo Y no iba a llegar Pero mira Ha llegado justito Justito Para poner el gol Y mandarla Otra vez A las redes chicos Primer golito Contra el Southampton No hay quien pare A este Tottenham De De Maverick Y ahí está chicos El 1-0 Al fin y al cabo Es solo una puntuación Y pues ahí está chicos El segundo de Sonaldo El pase atrás El carrerón de Bailey Que se está hinchando asistencia En este partido Y otro más Va volando Va volando Ya no sé cuánto gol Le lleva ya Sonaldo No sé si lleva ya más de 30 En este episodio Pero cuidado 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 Porque el carrerón de Bailey Ha sido increíble Y Sonaldo Y Sonaldo con el gol Uy Vamos Sonaldo Claro Asistencia de Lo Celso Además Asistencia de Lo Celso Además Claro que sí Hombre Pues ahí está El tercero de Sonaldo Se vino el hat-trick Otro más para el coreano Otro partido que ganamos Y nada Volando Además Asistencia del argentino Me viene genial Porque Lo Celso Es el que más asistencia Lleva del equipo Así que perfectísimo señores Asistencia de Lo Celso Y golito de Sonaldo La mejor combinación posible Para seguir sumando puntos importantes Para el rival Chicos Y bueno Dicho esto Pues yo creo que A ver Podemos hacer alguna rotación Si queréis Vamos a darle descanso Por ejemplo a Wijnaldum Por poner a alguien Podríamos Podríamos Quitar a Son Y meter a Boadu Y darle Un poco de descanso También a Por ejemplo Mohamed Salah Y vamos a ver que tal Bueno no Mira mira Espera Vamos a hacer una cosa mejor Berwin Que se quede O sea Mohamed Salah Que se quede ahí Y que entre Taminson Por Manolas Que Manolas siempre se cansa un poquito A Manolas siempre le cuesta un poquito Y que siga ahí Salah Para que siga rindiendo Y chicos Vamos a hacer el cambio Para que se haga Ahí está Cambios hechos Y ahora si señores Simulamos el partido 3 a 0 ya sabéis Y pues ahí está chicos No nos meten ningún gol en contra Perfecto 3 a 0 Partido increíble Impecable Pues chicos Partido contra West Brom Toca simular Porque bueno Pues tenemos 6 partidos Porque ya se ha añadido el partido de Copa Así que nos toca simular este partido contra West Brom Y el próximo contra Crystal Palace Tengo miedo La verdad tengo miedo Jugamos en casa Eso sí que es verdad Ya sabéis que en el anterior episodio Simulamos 4 partidos O 3 Y los ganamos todos Pero no siempre vamos a tener la misma suerte También se puede venir alguna pecheada simulando Obviamente no vamos a ganarlo todo simulando Pero sinceramente El West Brom va en el puesto número 15 Nosotros venimos de no perder en liga Desde hace prácticamente Principio de la temporada El equipo va volando Nuestro equipo es infinitamente mejor que el de ellos No sé Deberíamos ganar Deberíamos ganar Pero bueno Vamos allá chicos Que sea lo que Dios quiera Me sirve Me sirve Hemos ganado Me sirve No se han metido muchos goles Pero oye Me sirve Gol de Mohamed Y victoria chicos Victoria Pues señores Se vino la venta de Endombele Por 75 pedazos de millones Y muchos diréis ¿Y qué vas a hacer con esos 75 millones? Si se acaba de ir Endombele Tendrás que fichar su recambio Pues chicos Vamos a ir a fichar Al recambio de Endombele Ahora mismito Pues señores y señores Vamos a negociar Con el Nápoles Y dirás tú Con el Nápoles Maverick Si, si, si Con el Nápoles Vamos a negociar Por el recambio de Endombele Y dirás tú ¿Quién va a ser el recambio de él? Pues chicos Dries Mertens 33 años Termina contrato Jugador Con 85 de media Más media Que la que tenía Endombele Jugador increíble Vamos a poner 30 millones Y nos quedaríamos aún con 42 Vamos a ver si por 30 millones nos aceptan 34 y medio Que es lo que vale Vamos a intentar abaratar Este fichaje Porque Bueno Yo creo que menos de 34 Nos deberían aceptar Supongo Digo yo Vamos Pienso Que deberían aceptar Menos de 34 Al fin y al cabo Se le ha acabado el contrato Vale Siguen poniendo 34 Me están tocando un poco la moral La verdad No te voy a engañar Vamos a ponerle 2 eurillos 2 eurillos No bajan Son un poco Son un poco Son un poco pesados Estos de Nápoles son un poco pesados Va 33 Coño Que se le termina el contrato Si no se te va a ir gratis Bobo Nada oye Nada oye Que no Que no Son muy pesados De verdad Lo has conseguido Me has cansado Lo has conseguido Bueno gente Nápoles lo ha conseguido Son muy pesados Bueno no nos hemos podido ahorrar Ni un eurillo Pero bueno 34 millones Habiendo vendido a Ndombele Por 75 Pues salimos ganando Con el intercambio Entonces Va a ser jugador importante No va a ser clave Obviamente Va a ser jugador importante Nos van a sobrar 37 millones Con ese dinero Podríamos hacer un intercambio bonito Si Tengo otro jugador en mente Que puede subir la media del equipo Y que es bastante interesante Lo que pasa que es un poco caro Así que no se si con estos 33 millones Se podrá realizar Vale Pero tranquilos Porque The Maverick Sigue pensando En más refuerzos Para el Tottenham Y vamos a ver Porque ojito Con lo que cobra Mertens Ojito con lo que cobra Mertens Y Quiere una prima de contrato La cual no vamos a aceptar Porque no me gustan mucho las primas Vamos a ponerle un poco más Oye Que no se queje 37 millones Y ahí está señores Fichaje Por Drys Mertens Lo tenemos ya In the house Pues señores Se viene otro bombazo En este mercado invernal Vamos a hablar con el Dormund Porque bueno Pues vamos a hacer un intercambio Para mejorar aún la media del equipo Aún más la media del equipo Eh Si chicos Mad Hummels 87 de media Y Davinson Sánchez Tiene 82 Davinson Sánchez ya sabéis Que solo juega en simulaciones Es suplente O sea que imaginaos Tener a Hummels de suplente O tener a Rotación Si un partido no puede jugar Ramos que tiene 87 Pues puede jugar Hummels Y Manolas puede ser el suplente Con 84 No se juega muy rápido Pero con el Dormund Ya nos dimos cuenta De que aunque no sea muy rápido No pasa absolutamente nadie de él Y como total Tampoco me ataca mucho Quiero decir La CPU mucho no me ataca tampoco Y tampoco es que llegue mucha portería Me viene bien La verdad Que sea lento Porque nunca me suelen meter Balones al espacio Así que bueno Me sirve ¿no? Eh Vamos a intercambiarlo Obviamente Si no podemos intercambiarlo Por Sánchez No surtiría efecto Pero Vamos a poner algo así A ver que nos dice Se viene Manjumel Se viene Manjumel Se viene Manjumel Si Se viene Se viene Se viene Jumel Kulibali no se puede chicos Kulibali lo tiene Factory Además Kulibali vale como 80 millones O 70 millones Así que Lo siento pero Kulibali No podríamos ficharlo Aunque quisiéramos Bueno venga va Va Vamos a dejarlo de tonterías Vamos a dejarlo de tonterías Dormund Vamos a dejarlo de tonterías Eh por favor Vamos a dejarlo de tonterías Dormund por favor eh Dormund por favor Que somos club amigo Que somos club amigo eh Por favor Dormund Que somos club amigo 16 millones Para no te flipes eh Ahí estamos chicos Se viene Manjumel Si señor Pues se viene Se viene negociado Por Matt Hummels Y bueno eh Davinson Sánchez Es muy bueno jugando con él Si Pero bueno Vamos a optar por la media ¿No? Va a ser clave para el equipo Hombre Pues yo creo que sí ¿No? Con la media que tiene Va a ser clave para el equipo Matt Hummels Eh vamos a ver Pues dos añitos Yo creo que sí Dos añitos Total Solo es para esta temporada Pero bueno Vamos a poner dos años Por poner Eh vamos a poner Aceptamos No cláusula Eh vamos a poner Quitamos bonificación Quitamos esto Que eres muy pesado Hummels Ponemos un poquito más de salario Aún nos quedarían Casi 20 millones Para poder hacer algún fichajito más Ah casi Vale Eh pues Volvemos a quitar esto Y ponemos 70 Oye quieres cobrar mucho eh Hummels Te estás pasando ya un poco eh 260 Bueno venga Te lo voy a aceptar por pesado Por pesado chicos Bienvenido Matt Hummels Al Tottenham chicos Vámonos Con esa media 87 Vale pues vamos a intentar Renunciar un último fichaje Ya para Bueno acabar de Finiquitar Ya sabéis que Se fue Gareth Bale Porque no jugaba mucho Y el Real Madrid se lo trajo Así que me faltaría Por así decirlo Un suplente De banda derecha Vale Eh y vamos a intentarlo Por José Morales Que si que tiene 33 años Pero corre 87 Y sinceramente Para jugar con él Algún partido así En plan que lo necesite Me puedo venir de lujo Eh como veis Solo tenemos 3 bandas Me faltaría uno Para tener 2 suplentes Lo reconvertiremos Obviamente a banda derecha Quizá tarda un poco Pero bueno ya que se Eh Yo creo que puede ser Un buen fichaje Eh vale 17 millones Pero yo creo que por 13 O así A lo mejor Te aceptan ¿No? O que Bueno pues Si lo llegas a ver Doy menos Eh Se viene Morales Pues vamos allá señores Después de Bueno pues haber aceptado Nuestra oferta la primera El Levante La verdad que flipo Como dejan ir tan fácil Así al mejor jugador Prácticamente del Levante Vamos a poder optar A tener al comandante En el Tottenham Nos va a venir muy bien Incluso si necesitamos Un delantero O un banda Por cualquiera de las dos bandas Eh va a ser un jugador Obviamente de rotación Eh Pero es un jugador rapidísimo Aunque tenga 33 años Sigue teniendo Pues casi 90 de ritmo Así que es impresionante Este fichaje Eh Encima acepta rotación No va No te va a pedir Jugar de titular ¿Vale? Así que no va a haber Que rayarse con eso Y sueldo Pues le podemos dar 50.000 Por ejemplo ¿Cuánto quieres? Morales 50.000 No quiere ¿Quiere más dinero Morales? Bueno pues en una semana Lo volvemos a intentar fichar Chicos No pasa Vale pues gente Estamos intentando fichar Un recambio para la banda derecha Un suplente ¿No? Y pues oye Se nos ha ocurrido lo bueno De Wamangituka El dios congoleño Y vamos a ver que tal Chicos Vamos a ver que tal A ver si nos dicen que sí ¡Hostia! 35 ¿Viden? ¿Cómo? Hostia pues si que ha subido de media ¿No? El chaval Hostia si que ha subido de media ¿No? Wamangituka Eh Oye pues quizá Morales Vamos a tener que ir otra vez a por él Quizá Morales Se tiene que venir otra vez Chicos porque ya os había dicho yo Que Wamangituka Se ha subido de media Y va a estar complicado Así que me parece a mí Que Wamangituka no va a poder ser ¿Eh? Nada Vamos a tener que ir a por Morales ¿Eh chicos? Vamos a tener que ir a por Morales Vale chicos Pues tenemos partido contra el Charlton El último partido que vamos a jugar Luego tendremos que simular Eh Un partido más Contra el Crystal Palace En este mes Pero este es el último partido Que vamos a jugar ¿Vale? Dicho esto Como es un partido de Copa Y vamos bastante sobrados Eh Vamos a hacer rotaciones De hecho vamos a poner a Mertens ya Vamos a probarlo Primer partido Pues señoras y señores Estamos en el campo del Charlton Athletic Y hoy vamos a vivir El debut de Matt Hummels Y el debut de Dries Mertens Con el Tottenham Y ojito porque este equipo Aún no se ha acabado de mover Del todo en el mercado Le falta un último fichaje Para bueno Pues tener a alguien más Por ahí por las bandas Y por la parte de arriba Así que bueno Eso será dentro de los próximos días En el día de hoy Vamos a volver a Eh Rotar al equipo Pero aún así Tenemos a prácticamente Casi todo el equipo titular Y repito Debuta Hummels Debuta Mertens Arriba como siempre Sonaldo Con la flauta preparada Para poder meter más goles Así que chicos Sin más de acción Vamos allá Con este partidazo A ganarlo Y a pasar a la siguiente ronda De la FI Cup Bailey Pues golazo de Bailey chicos El primero Minuto 4 Buena jugadita Y oye El jamaicano Que siempre suele fallar bastante Pues oye Hoy mete Menos mal A ver Hubiera estado mejor De Sonaldo Pero Ahí está Golito de Bailey Bueno pues Sonaldo Chicos Otro golazo de Sonaldo Bueno Tremenda Bueno A ver Es el chalto del Atletic Equipo de segunda Tercera división Tampoco hay mucho más que decir Vamos a meter el tercer gol Y simulamos ya el partido Gente Pues ahí está Sonaldo Chicos Y ahí está el Corianito Otro gol más Yo ya no lo celebro Chicos Porque bueno Otro gol más ya De quién va a ser Si no De Sonaldo Doble asistencia Creo en este partido De Trace Mertens Creo que hemos hecho bastante bien Con el fichaje De El Belga Y intercambiándolo por Endombele Gracias a esa venta de Endombele Hemos fichado dos jugadores Hummels y Mertens O sea creo que nos ha salido Increíble el cambio Pero bueno Ahí está chicos Golazo De Sonaldo Vamos a hacer un par de cambios Vale Para que el equipo Bueno pues Manolas que está un poco cansado Lo vamos a meter por Foy Vamos a meter también a Wijnaldum Que descanse un poco Por Hoiber Y vamos a meter a Reguilon Por Seseñón Y Pues ya estaría Chicos Vamos a hacer estos cambios Que se meten un poco ahí Los suplentes Para que tengan minutos también Y ahora sí Simulamos el partido ¿Te imaginas que no me remontan Y me ganan? Pero no chicos 3 a 0 Vamos a la siguiente ronda de la cega Vale chicos Pues vamos a por Morales Vamos a por Morales Porque Morales Bueno pues Lo hemos intentado fichar antes Y no se ha podido Antes hemos ofrecido 13 millones Y nos han dicho que sí a la primera Así que voy a darles 11 Quieren a Foiz Hombre a ver Tenemos a Tanganga A ver tenemos a Sergio Ramos Hummels Manolas Y el suplente podría ser Tanganga O Zakaria Que Zakaria también puede jugar De defensa central Si les damos a Foiz Nos sale gratis Y podríamos traer otro medio centro Al equipo Cuidado eh Cuidado porque Si me aceptan algo así Aquí sí que te acepto eh Me sale gratis eh Me sale gratis eh señores Me sale gratis Yo creo Como me salga gratis Como me salga gratis Morales Cuidadito con el intercambio eh Cuidadito Bueno gente Antes aquí hemos fallado Antes le hemos dado poquito dinero A Morales Así que ahora vamos a darle El dinero que Bueno pues que quiera Porque la verdad No me gustaría a mí Aún así nos van a quedar 15 millones Para poder fichar algo más eh Un reemplazo Para el medio del campo Con buena media Así que se viene Perfecto chicos Eh Nos lo han cambiado por Foiz Prácticamente gratis Me parece una ganga Increíble Y antes le mando 50.000 Me ha dicho que no Así que voy a darle 70.000 Y a ver si por 70.000 Me dice que sí No sé cuánto querrá Pero vamos O sea Otra vez Pero cuánto quiere cobrar este hombre Pero cuánto quiere cobrar este hombre Vale pues gente Pues como Morales No sé cuánto quiere cobrar Pero Morales cobra demasiado Quiere cobrar demasiado Eh Vamos a ir a por Fernandinho Vale Porque en el medio del campo Solo tenemos a Hoiber Tenemos a Wijnaldum Y a Zaccaria Tenemos pocos mediocentros Con buena media Y como no me fío mucho Pues de que haya alguna lesión Otra vez Como la de Hoiber y tal Vamos a ir a ver Si puedo intercambiar A Fernandinho Por Doherty Que vale 20 millones De hecho vale más Que el propio Fernandinho Pero no Por Doherty no lo quieren Vamos a ver si Quieren a Foiz Y te puedo dar por ejemplo Pues yo que sé Te puedo dar Milloncetes o algo así Si quieres Dos milloncetes Y Tanganga Podría estar muy bien No sé si el City lo querrá No Vale Quieren dinero Quieren dinero por Fernandinho Quieren 19 millones de hecho Eh Bueno Se lo tienen que pensar Se lo tienen que pensar Pues gente Último partido De este mes de enero Eh Partido que tenemos que simular No podemos jugarlo Vale Ya hemos jugado los cuatro partidos Tenemos que simular dos Habíamos simulado antes un partido Que hemos ganado 1 a 0 Y ahora nos queda este Contra el Crystal Palace El Crystal Palace va en el puesto Número 16 Vamos con el equipo titular Con Hubels y Ramos en defensa Buena media O sea Fijaos en el equipo Es increíble nuestro equipo Pero Jugamos fuera de casa chicos Ya sabéis lo que eso significa Jugar fuera de casa simulando Es una F absoluta Así que bueno Eh Vamos a rezar Por al menos ganar Con un 1 a 0 A mi me sirve La verdad A mi me sirve No sé a vosotros A mi me sirve Así que vamos allá Vamos a rezar Uh Me sirve chicos Lo había dicho 1 a 0 me sirve Me sirve Me sigue sirviendo Vale Nos siguen dando 19 millones Nos sigue pidiendo Pep Guardiola 19 millones 19 millones que Pues lógicamente No vamos a dar Eh Entonces ¿Por qué ficho a Fernandinho? Pues porque solo tenemos a Lo Celso de media punta Y a Mertens Tenemos a Wijnaldum Zachary Hoiber Ahí Skip tiene media 74 Y oye Pues mejor tener a Fernandinho de suplente Con 85 de media Que no a Skip con 74 Por eso fichamos a Fernandinho ¿Vale? Dicho esto Eh Vas a poner 15 millones Venga va 15 millones Eh O algo así Yo que sé 15 millones Venga va 15 millones Nada Siguen pidiendo 19 tío Son muy pesados Tío Pep De verdad Eres súper pesado Macho Eres muy pesado Pep Tío Vete a ponerte injertos a Turquía Te doy 6 chupa chups Tío Nah Es que nada Que no Que no Que Fernandinho Que no Se le ha clavado aquí el precio de Fernandinho Y oye De ahí nos sale macho De ahí nos sale Tú Te doy 16 17 Pep Venga va Por favor eh Que somos amigos de toda la vida eh Que somos amigos de toda la vida eh Pep por favor eh Va hombre Menos mal Gracias Pep Gracias Vale Bien Bien Vale Bien Vale gente Pues ahí está chicos Vamos a negociar por Fernandinho Ahora espérate Porque Fernandinho Claro Fernandinho también tiene que Tiene que cobrar lo suyo Fernandinho Eh Así que Cuidado eh E importante para el equipo Cobra 120.000 Ojo con eso Porque cobra lo suyo Vas a ponerle dos añitos Aunque bueno Tiene 35 años ya Pero Encima nos sirve también como central Por si pasara algo Pero bueno Para central yo creo que pondría mejor a Zakaria Eh Cobra 120.000 No creo que quiera cobrar más Entonces voy a ponerle lo mismo que cobra Me voy a quedar Tieso Bueno no Me la voy a jugar a poner menos Y voy a poner aquí 100.000 A ver que me dice Vale Bueno vamos a rebajar esto un poco Nos quedaríamos prácticamente a cero eh gente Madre mía Gestión Perfecta Gestión impoluta del Tottenham Nos quedamos justo a cero Y el equipo perfecto Pues chicos Justo hemos reconvertido A Drys Mertens En MCO Y sube a media 86 Bueno Como os quedáis gente Como Como os quedáis Porque yo me quedo Flipando la verdad Me quedo flipando Media 86 Mertens Lo habíamos fichado con 85 Pues toma Lo reconvertimos en MCO Y 86 86 86 de media tú Mertens Pero bueno Ahí está Eh Hummels que nos pide jugar el próximo partido Y bueno Que tendremos en el próximo episodio con el Rivals Pues tendremos Pocos partidos De hecho yo creo que juntaremos Seguramente Eh El mes de febrero con el mes de marzo O bueno quizá no Mira nos ha tocado en la FA Cup El Tottenham En la ronda número 5 No el Tottenham perdón El United En la ronda número 5 Y de equipos potentes Pues quedan Liverpool Queda City Y queda United Así que si nos cargamos al United Tendríamos ya vía libre yo creo Eh Exceptuando por El Liverpool y el City No sé que haremos en el próximo mes Porque claro Hay muy pocos partidos Entonces seguramente Lo juntemos con el mes de marzo Pero quizá son demasiados No sé Ya veremos a ver que hacemos Pero claro Un episodio de 3 partidos Claro no tengo que simular ningún partido Los tengo que jugar todos Entonces Bueno Es un poco raro el mes de febrero Hay pocos partidos No sé Ya veremos Lo hablaremos Con los Con los integrantes de la serie Para ver que hacemos Pero chicos Así queda todo Eh Vamos a ver la tabla De hecho voy a añadir Todas las estadísticas A la tabla Y ahora las enseñamos Vale chicos Pues para finalizar el episodio de hoy Eh Vamos a ver la tabla Ya la he actualizado completamente Como veis aquí Pues bueno Eh Sonaldo lleva en total 34 goles Eh Aún no se han actualizado Eh Ni los de facto Ni Boroni ni Kenis Vale Eh Solo he actualizado yo Faltará que actualicen ellos Seguramente Werner haya metido también goles Pero bueno Oye Estamos a dos goles de momento Eh Le sacamos mucha ventaja Al Cristiano de Kenis Y Un poquito de ventaja A la Uameyang de Boroni Pero bueno Ya sabéis que Sonaldo Al principio jugaba de banda Y ahora está jugando delantero Y mete prácticamente todos los partidos Hoy ha metido creo que un hat-trick también Eh Lo Celso 17 asistencias En Liga Llevamos 62 goles a favor Vamos el primero de momento Pero falta que ellos actualicen Obviamente Eh Somos el equipo menos goleado En esto sí que no nos ganan Ni queriendo Porque nos han metido solamente un gol En la Premier League hoy Eh Y luego diferencia de goles Pues claro Como nos han metido tan pocos goles Y hemos metido tantos goles Eh Pues llevamos diferencia de 53 Claro Vamos ganando Fijaos La diferencia es increíble Diferencia abismal Luego Máximo goleador en Liga 28 Lleva a Sonaldo Ojo que se pone primero de momento Hasta que se actualice Werner Eh Asistencia en Liga También se pone primero Lo Celso De momento Puntos en Liga Ojo la diferencia de puntos en Liga Llevo 72 Y el resto llevan 55 48 58 Repito Aún no han actualizado ellos En Champions En Champions Si que es verdad que perdemos a Harry Kane De momento Harry Kane sigue ahí con 7 Hasta que no lo ha adelantado a nadie Se quedará ahí Harry Kane Con los 7 goles En Champions no hemos jugado a nada Así que de Champions nada Pero en Liga como veis Cuidadito eh Y bueno Pues poco más la verdad De momento todo esto sigue siendo nuestro Eh Asistente en Champions es el único que no Cuando vuelva a Champions Podremos volver a luchar por ese puntito De máximo asistente Seguimos teniendo 21 puntos Pero bueno Eh Como ya os digo Tenemos 21 puntos Solamente de la puntuación de la izquierda La puntuación de la derecha Cada Cada cuadrito De la puntuación de la derecha Sumará un punto a final de temporada Que ganemos Por ejemplo Si yo ahora aquí estoy ganando En equipo menos goleado En goles a favor Y en diferencia de goles Y en puntos Pues serían 4 puntos más Que tendría al final de temporada ¿Vale? Eh Si estoy ganando también Pues ya serían 5 puntos Eh Aquí ya serían pues 6 puntos Eh 6 puntos de más Por ejemplo Tendríamos a final de temporada O sea que realmente Tendríamos ahora mismo Pues unos 27 puntos ¿Vale? Eh Vamos bastante bien chicos La verdad Vamos bastante bien No os voy a engañar Eh Sinceramente sigo pensando Que voy a ganar este Rivals Vamos a tope Y no sé Se nos ha quedado un equipo increíble Y no sé Dejadme por comentarios Dejadme por comentarios Que os han parecido estos fichajes Que creéis de este equipo Que creéis que vamos a ganar Si no Dejadmelo abajo por los comentarios Comentad ahí con el team Hashtag Team de Maverick Y chicos Muchísimas gracias a todos Espero os ha encantado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!